Música A la edad de catorce años a California llegaron Música Con la ilusión muy en alto y todito lo han logrado Hoy se pasean muy tranquilos en sus llenes del año Música Con gentes pobres y ricas los cuates bien se han codiado Música No presumen de valientes muchos menos son dejados Nueve milímetros cargan con el tiro recortado Música En Aposol, Zacatecas, ahí las pruebas venaron Por defender a un amigo, con varios ahí pelearon Les quisieron dar pa' bajo, los cuates no se rajaron Música Música Un consejo yo les doy y no crean que son mentiras Música Con los cuates no se metan, ni ofendan a sus familias Porque un error como estos, les puede costar la vida Música Música Eric sigue las costumbres, igual que santo su padre Música Música Es gallito respetado, por todas sus amistades Apenas está desplomando, y no ha sabido rajarse Música Música Cuentan con un primo hermano, su nombre es Abdon Corral Música 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 Música